Un hecho que venimos siguiendo con muchísimo detenimiento por la injusticia que se ha cometido es el de Nahuel Morandini. Nahuel, saben ustedes, es un docente e investigador de la Universidad Nacional de Salta, que ayer fue liberado después de estar 53 días detenido por haber tuiteado en la red social X en relación a Gerardo Morales. Y esto desencadenó lo que ustedes ya conocen, que es la detención de él, de otra persona y de una tercera, una mujer, que en estos momentos se encuentra, según la justicia de esa provincia, de Jujuy me refiero, en calidad de prófuga. Este es el escenario y ahora Nahuel está en libertad, pero igual en principio tiene que afrontar un juicio. Así que queremos escucharlo a Nahuel y saber cómo le ha pasado durante este tiempo. Nahuel, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes Diego, muchas gracias a ustedes por la comunicación y por la preocupación. No, gracias a vos por atendernos. Nahuel, primero contame cómo fueron estos 53 días en los que estuviste detenido. ¿Dónde estuviste detenido? Bueno, fueron de mucho tormento, no solamente para mí, sino para mis seres queridos, mis familias, mis amistades. Pasé 53 días, como bien mencionaba usted, detenido y durante ese transcurso, fundamentalmente durante los primeros 10 días de detención, sufrí 6 traslados a unidades diferentes, donde fui alojado, privado obviamente de mi libertad. Pasé de una comisaría la primera noche y a la segunda noche me dieron ingreso al penal de Gorriti, que está ubicado en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Pasé tres noches alojado en un pabellón de aislamiento, que se llama pabellón número 2, bajo condiciones para mí no humanas. Y después me trasladaron a un pabellón 1, que es llamado de buena conducta, donde hay presos que están o prontos a salir, o que tienen o han mostrado un régimen de conducta o de buena conducta durante la ejecución de su condena. Y después me egresan del penal, me trasladan a un cuerpo especial de la policía, donde estoy cuatro días, cuatro noches, si mal no recuerdo, en el medio me traslado en un día entero a otra dependencia policial, que era la división Canes, volviendo en el mismo día de nuevo a este cuerpo especial de la policía, y al cuarto día o quinto día soy nuevamente ingresado al pabellón 1 del penal de Gorriti. Eso ocurrió en escasos diez días de los primeros diez días de mi detención. Nada, muy tormentoso para mí, por supuesto, unas sensaciones límites. Si vino hoy con el diario de lunes, como vengo diciendo, uno puede decir, estoy acá, estoy vivo, estoy con mi familia. Hubieron momentos en los que yo no sabía que iba a ser de mí, y mucho más momentos en los que no sabía que era de mi familia, porque la comunicación siempre es muy limitada entre los que estamos internos y las personas, nuestros familiares que están afuera. O sea, Nahuel, a ver si entiendo bien, por un tuit vos estuviste en condiciones de, como si fueras un delincuente peligroso? Es lo que consideraba, de hecho, el fiscal cuando argumenta la solicitud de mi detención preventiva, y a lo que da lugar el juez que intervino en ese momento en la causa, el doctor Acef, que yo era un sujeto peligroso y que, por lo tanto, debía esperar las instrucciones del debido proceso, alojado, ni siquiera en una comisaría, ¿no?, alojado directamente ya en el servicio penitenciario de la provincia. Solamente por eso, por escribir un tuit. No sé si tuviste la oportunidad, hoy Nahuel habló el ex gobernador Gerardo Morales. Tengo un breve fragmento de la entrevista que brindó, me gustaría que la escuches para ver cuál es tu reflexión al respecto. ¿Te parece bien? Sí, por supuesto. Dale, vamos a escuchar lo que decía hoy Gerardo Morales en una entrevista con Jorge Lanata. No se trata de una causa por tuitear en Jujuy. Se trata de una causa que es de sustancia contra Morandini y Villegas por organizar, planificar, crear, difundir, y tornar incierta y alterar la identidad de una niña de dos años. Y por lesiones psicológicas agravadas por violencia de género, esto es para el caso de mi mujer. Se trata de un delito grave, obviamente. Por lo que pasó, se simplifica en que la situación de dos personas tienen que ver por un tuit. Y obviamente aparece como una exageración y como un tema que no tiene sentido. El exgobernador habla de cuestiones que, corregime si me equivoco, pero hasta donde yo venía siguiendo el episodio, no están en la causa, que es esto de organizar, planificar, crear, difundir, y bueno, lo que sigue. Bueno, yo es la primera vez que escucho las declaraciones. Hoy fue, entenderán ustedes, un día muy ajetreado para mí. Claro, obvio. Toda la mañana prácticamente no dormí anoche, y bueno, toda la mañana atendiendo con gusto, sí, por supuesto, los diferentes requerimientos que están habiendo y que hubo. Yo puedo decir, a ver, al señor Roque Villegas lo conocí el día 4 de enero, cuando me hice presente en la Brigada de Delitos Complejos. No tenía conocimiento de su existencia. Claro, fue la otra persona que estuvo detenida estos días. Es la otra persona con la que estuve detenida y con la cual compartimos, digamos, Zelda también, ¿no? Claro. Pero previo a la detención, no sabía ni él de la mía, ni yo la de él. Entonces es difícil no conocerse y organizar algo. Y sí, es un buen dato ese, es un dato relevante, porque es difícil organizar y planificar algo con una persona que uno no conoce, o con la que no tiene contacto. Y no conocía no solamente físicamente, sino tampoco virtualmente, porque de hecho el señor Villegas en su causa está el uso de una red social, la cual yo no uso, TikTok y Facebook, no tengo cuentas. Entonces, no sé, no sé de a dónde se agarra el exgobernador de la provincia para hacer tales afirmaciones. Nahuel, ¿cómo era tu vida antes de este episodio, antes del 4 de enero, cuando te fueron a buscar a tu casa y te llevaron preso por 53 días por un tuit? Hermosa, mi vida hermosa. Hola, soy una persona que hace su trabajo con mucha pasión, a veces con vemencia. Yo soy jujeño, nací en Jujuy, pero en el año 99 me fui a estudiar a la provincia de Salta, ingresé a la Universidad Nacional de Salta. Sigo en la Universidad Nacional de Salta, después de haberme recibido con cursé y cargos docentes, los cuales sigo ejerciendo hasta el día de hoy. Es mi principal actividad laboral, la docencia y la investigación. En los últimos 7 u 8 años de mi vida me he dedicado además a la formación de recursos humanos dentro del sistema universitario, pero también por fuera de ello en otros trabajos que eventualmente tengo como técnico asesor en proyectos ambientales con financiamiento internacional que se ejecutan a través del, o que se ejecutaban a través del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Esa es mi actividad laboral y después mucho vínculo con mis hijas. Tengo dos hijas pequeñas, una de 8 años y otra de 4. Yo tengo 45, así que he sido un papá no joven. Y es un regalo precioso, la crianza, la paternidad para mí es hermosa. Entonces, como vivimos en una zona rural, de hecho no tenemos vecinos inmediatos, sino en cercanías. Paso gran parte del tiempo con mi hija y sobre todo en este periodo de mi detención, que ya había acabado el periodo lectivo de las niñas, mucho más demandado por ellas. Bastante más demandado, pero nada, con un placer que hoy estoy tratando de volver a recuperarlo, porque del cual he sido privado de manera arbitraria por parte de la justicia jujeña. Estamos hablando con Nahuel Morandini. Nahuel es docente e investigador de la Universidad Nacional de Salta, y ayer fue liberado después de estar 53 días preso por un tuit que le molestó al ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Nahuel, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Quería saber si podías de alguna manera resumirnos o contarnos cuál fue, o cómo fue, o cómo calificabas la actuación del juez. Porque si lo que te mantuvo detenido era la organización, o ser parte de una organización con una persona que efectivamente vos no conocías, ¿cómo hizo el juez para que vos estés 53 días detenido? Hola, buenas tardes, Nico. Hay aspectos que yo no los conozco en profundidad, no es que no los quiera mencionar, entiéndase que estar privado de mi libertad también es de alguna manera estar privado de la información. Nosotros, en mi caso, en la primera audiencia que tengo con el juez Azef, él dictamina la presión preventiva y el traslado inmediato al penal, a partir de las pruebas que presenta el fiscal en mi contra, en la causa, la causa está caratulada, entiendo yo, en ese momento por lesiones leves y supresión de la identidad. El fiscal argumenta que soy un riesgo para el entorpecimiento de la investigación y además para las víctimas, denunciantes. Y la única prueba en esa audiencia es lo que ustedes pueden acceder libremente, porque mi cuenta es libre, es el tuit y una foto de mi casa. Con esas dos únicas pruebas, yo he pasado 53 días alojados en las peores condiciones que un ser humano puede tener. Con posterioridad, hay cambios de jueces. Yo, concretamente, he estado en cuatro o cinco audiencias, no recuerdo muy bien si son cuatro o cinco en este momento, pero los jueces de primera instancia pasó del doctor Azef al doctor Puyen Germano y ayer tuvimos audiencia con el doctor Ortiz. Nahuel, esto que decías recién, en las peores condiciones durante 53 días, en penales de máxima seguridad, como si fueras un delincuente sumamente peligroso. ¿Crees que fue una estrategia esta para intentar quebrarte, para que te quiebres y trates de admitir, mejor dicho, admitir no es la palabra correcta, a te hagan decir cosas que no hiciste? Sí, yo no tengo dudas de eso. Una de las primeras conversaciones con un personal que estuve en un momento, en una entrevista dentro del penal, me dijo, usted no pierda de vista nunca que está en un lugar perverso, y donde esa persona definió la perversión como lo que es, no siempre es. Las condiciones en las que he estado sometido a mí me llevaban obviamente a una fragilidad emocional, psicológica y también de sentir temor por mi vida, por mi existencia. A eso hay que sumarles que uno de los jueces en algún momento interviniente en la causa decreta un bozal hacia mis familias y hacia mis amistades, impidiéndole hablar, hacer mención directa de los implicados dentro de las causas, sobre todo, obviamente, fundamentalmente de las víctimas, con lo cual era un cerco sobre mi familia y una presión tipo tenaza sobre mi existencia, y lo cual fue coronado tiempo después, a mitad de los 53 días, calculo yo, estimo yo, con un ofrecimiento de la firma de un juicio abreviado, en el cual yo debía asumir la responsabilidad y la culpabilidad, por el cual iba a ser penado, la pena no era muy clara, en un primer momento se hablaba de una pena de tres años, con lo cual, digamos, salía en libertad, obviamente asistida y con todos los requerimientos que tiene ese tipo de libertades condicionadas, y después, con posterioridad, mi pareja ingresa al penal para decirle que el ofrecimiento, para comentarme que el ofrecimiento era por cuatro años, con lo cual, nosotros como pareja, como familia, nos fortalecimos, dijimos, no vamos a aceptar bajo ningún punto de vista este ofrecimiento, esta presión, pero todo lo actuado previamente, antes y durante mi estadía en el penal, siempre estuvo dirigido a quebrarnos psicológicamente, no solamente a mí, sino también a mi familia, porque ellos querían un culpable. Es de terror la película que estás contando, porque es la de un inocente al cual están presionándolo a él y a su familia, psicológicamente, para que termine reconociendo un delito que nunca cometió, y que termine pagando por un delito que no cometió, ¿no? Querían que fueras cuatro años preso, eso sí, con cárcel, porque debajo de tres años es escarcelable, arriba de tres no, entonces querían directamente que fueras preso y que reconocieras el delito. El delito, recordemos, no es tal, sino que es un tuit, ¿no? Por eso es que Nahuel Morandini estuvo preso 53 días, como si fuera un delincuente peligroso, y también hubo otra persona a la cual Nahuel no conocía, ni había tenido nunca contacto en su vida, que también estuvo detenida 53 días por posteos en otra red social, en Facebook, vinculados con el mismo tema, ¿no? Situaciones que molestaron y mucho al exgobernador de Jujuy. Nahuel, hoy el exgobernador, Gerardo Morales, en la única entrevista que dio hasta el momento por este tema, desde que estalló este escándalo, también te vinculó a vos con una organización, que es la Tupac en Jujuy, y te vinculó con Milagro Sala. Vos tenés, igual eso no es un delito, por supuesto, ¿no? Pero vos tenés algún vínculo con esta organización, con la Tupac o con Milagro Sala, algún vínculo directo? No, yo no tengo a hacer una militancia política orgánica, no la tengo en ningún espacio, ni con la Tupac, ni con cualquier otro espacio. Como les he mencionado anteriormente, yo me fui en el año 99 siendo un joven, en aquella época, estudié, me gradué, ejercí mi profesión dentro de la docencia universitaria, y recién en el año 2014, regreso a Jujuy a convivir con mi actual pareja, y después conformamos nuestra familia, pero yo todo ese tiempo y hasta el día de hoy sigo trabajando en el lugar que para mí es como mi segundo hogar, que es la Universidad Nacional de Salta. Entonces, en todo caso, mis vínculos, de hecho, hoy por hoy también estoy ejecutando un proyecto de financiamiento internacional, financiamiento en temáticas ambientales, que son ciudades sostenibles, en la ciudad de Salta. O sea, mi actividad laboral, y si se quiere, de vinculaciones más políticas, en el sentido que tengo entrevistas con funcionarios, de que tengo que tener muy presente la realidad de la ciudad y de los lugares en los que yo hago mi proceso de investigación, están en Salta. O sea, me parece asombroso lo que... Por una parte me parece asombroso lo que ustedes me comentan, pero por otra parte tampoco me sorprende, porque es un argumento bastante reiterativo por parte del exgobernador de tratar de vincular a las personas que él marca y señala con organizaciones que, evidentemente, él tiene un encono personal. Nahuel, para cerrar esta entrevista, ¿qué te gustaría decir? Y yo, lo que he venido manifestando con anterioridad es principalmente un profundo agradecimiento a todas las organizaciones sindicales, políticas, sociales, de compañeros de mis diferentes trabajos que he atravesado a lo largo de mi vida, de gente, de personas de las comunidades indígenas y campesinas con las que he trabajado, que de algún u otro modo me hicieron llegar su fortaleza, su solidaridad, que se solidarizaron con mi familia, que para mí era muy importante, que sostuvieron a mi familia cuando uno está imposibilitado de poder hacerlo, ¿no? de poder acompañar y abrazar a tu pareja cuando está quebrada, cuando está mal. Y sorprendido, sorprendido por cómo esto fue escalando y cómo las personas de diferentes, hasta puedo decir de diferentes ideologías o ideas partidarias se fueron sumando y repudiando. Al día de hoy es muy evidente el repudio generalizado en la sociedad sobre lo que ha sido el accionar, no solamente de la justicia, sino el encono que ha tenido el ex gobernador para con mi persona y también para con Roque Villegas, ¿no? Eso es lo que... Nahuel, ahora sí, esto último. Ahora tu situación hasta el momento es que igual en principio va a seguir a juicio. ¿Vos cómo te sentís con esto? Porque en definitiva, si las cosas siguen como están en la foto de hoy, vas a tener que afrontar un juicio por haber escrito o porque te adjudican haber escrito un tuit. Sí, mi situación procesal exactamente está... Hay una etapa que está concluida que entiendo yo que es la de la aprobatoria de la Fiscalía y estaremos a la espera de que la justicia dictamine el momento en que se deba llevar adelante el juicio oral. Yo, a ver, en lo personal estoy tranquilo sabiéndome inocente de todo lo que se me acusa. Pero no dejo de temer por mi integridad y por mi seguridad porque no es que estoy teniendo o estoy teniendo un enfrentamiento judicial con un vecino de barrio que tiene un supermercado y que se sintió ofendido por algo que yo hice o dije, ¿no? Acá la persona que me está señalando y que me está acusando es una persona que ha tenido el ejercicio pleno del poder en los últimos ocho años en esta provincia. Entonces, no es fácil. No es fácil y sin lugar a dudas si uno puede seguir sosteniendo esto es primero por la familia que tengo a mi lado que venimos transitando junto toda esta situación horrible y por lo que acabo de decir recién por toda la solidaridad y el acompañamiento que viene apareciendo y que no deja de crecer y multiplicarse y con lo cual estoy profundamente agradecido. Es Nahuel Morandini, docente y investigador de la Universidad Nacional de Salta quien ayer fue liberado después de estar 53 días preso por un tuit que le adjudican que molestó al exgobernador Gerardo Morales. Nahuel, gracias por la entrevista y te deseamos lo mejor, ¿eh? Muchas gracias, Diego, a vos y a tu equipo. Hasta luego, Nahuel, gracias. Recordemos que Nahuel todavía puede ir preso porque hay que ver qué pasa si se llega a juicio y qué determina la justicia. Tiene los cargos de lesiones leves psicológicas agravadas por contexto de violencia de género de 6 meses a 2 años y alteración de la identidad de un niño menor de 10 años que esto es hasta 6 años. Por lo tanto, sumadas, los dos delitos pueden dar hasta 8 años. Todo esto parece casi de un cuento de ciencia ficción por lo absurdo y por lo ridículo, pero lamentablemente es bien real. Todo por un tuit. El tuit dice hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tequis, una estafa en la que caen los turistas, pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tequis le enseña a tocar la quena a la mujer del exgobernador. Imposible aburrirse en Jujuy. Fíjense que ni siquiera hay nombres propios acá, ¿no? Y además, si de verdad van a meter preso a una persona y después la van a llevar a juicio por tuitear de manera irónica o hacer chistes, todos presos. O sea, del presidente de la nación para abajo, todos los usuarios de X tenemos que ir presos. Todos. O sea, del primero al último que tenemos cuenta, todos presos. Y no hay ninguna mención a la hija. No. Por lo cual, todo el capítulo de la identidad, etc., ahí no está. La verdad que no. Es realmente... No hay ningún nombre. Inexplicable. No hay ningún nombre de nada. No hay ningún nombre. Nada, nada. Y así lo hubiera, ¿no? Pero digo, no hay. No, no está bien, pero digo, para identificar, porque voy a decir, qué sé yo, por ahí se le va a decir me afecta a mí. No te nombró. No. Digo, para que entendamos. O sea, por este tuit que yo les acabo de leer es que Nahuel Morandini, de quien acaban de escuchar su testimonio, tuvo 53 días preso. O sea, es impresionante realmente. Y encima, por ahora, al momento, a la foto de hoy, va a tener que afrontar un juicio en el que están pidiendo penas de hasta ocho años de prisión. Por un tuit. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!